Bueno, lamentablemente estamos asistiendo a un apriete el más descarado de todos. Ya había habido en alguna otra ocasión en atención primaria y demás intimidaciones directas de los funcionarios intimando a los trabajadores a realizar tal o cual cuestión. En esta oportunidad, en una situación de paro de actividades, que el paro de actividades es un derecho constitucional de los sindicatos, y los trabajadores adheridos a sus sindicatos tienen el derecho. Acá la situación que se generó fue porque intiman a los trabajadores a que se presenten a trabajar en 24 horas, caso contrario le van a descontar los días de trabajo. Personalizados a cada uno en particular. No fue una medida del gobierno del Intendente Insa decir, bueno, vamos a descontar el sueldo a todos los trabajadores que hacen paro, que podría ser discutible o no. Esto es un apriete y una intimidación a la conciencia de cada uno y a la psiqui de cada persona. Desde la burrada que hacen las notas malas, hacen la nota el día posterior al que la gente la recibió, la verdad cometen errores groseros administrativos. Y por otro lado, vuelvo a insistir, nosotros mantuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo hace pocos días atrás. Recalcó incansablemente la doctora que llevó a cargo la audiencia, era la buena fe, que uno va a audiencia de consideración de buena fe. Bueno, acá el Intendente Insa está rompiendo con toda la buena fe que el Ministerio intentó llevar adelante. No pueden desconocer los reclamos de los trabajadores, porque presenciaron una audiencia de un acta, que ellos la tienen y que salieron a decir el famoso preacuerdo, ¿se acuerdan? donde se enumeran falta de ropa de trabajo, pases a planta permanente y deuda con los trabajadores por distintas situaciones. Y hoy también la duda que se genera por el pago de los seguros a los vehículos municipales. ¿Qué está sucediendo con eso? Con eso sigue, nosotros todo igual. La verdad que por causa de tiempo no lo hemos podido hacer, hoy voy a hacer un montón de expedientes referidos a este tema. Bueno, queremos que le den la certificación a cada vehículo, porque la realidad, y ellos hablan y lo han dicho, que la póliza está vigente. Sí, eso efectivamente, las pólizas se hacen semestrales o anuales, no sé el caso de la municipalidad. Pero después, si no abonás mes a mes, no tenés cobertura. Y lo que nosotros tenemos la respuesta de la gente de Nativa es que no tiene cobertura la Municipalidad Azul. ¿Puede haber pagado estos días? No creo, si no le paga a nadie. Si le pagan a Nativa, también sería un motivo para que los trabajadores empiecen a decir, ¿cómo? ¿Está pagándole y a nosotros siempre nos deja para el último día? Bueno, la cuestión es que la situación, esto lo que hace es apagar el fuego con nafta, no dan ningún... Nosotros venimos manteniendo reuniones, varias reuniones para intentar solucionar los conflictos, y la verdad que nos encontramos con este tipo de actitudes que lo único que hacen es enaltecernos o ponernos de mal estado de ánimo. ¿Cuáles serán las gestiones que ustedes harán a propósito de esto? Nosotros vamos a hacer todos los actos administrativos. Vamos a mandar dos cartas de documentos al jefe de personal, hoy al mediodía, la vamos a elaborar, y al propio intendente. Porque están diciéndole a los trabajadores que vayan a trabajar sin darle la ropa reglamentaria. Están diciéndole, no cumplas con la ley. El jefe de personal no puede conocer esta situación. No lo expresó en el expediente madre que se originó esto que estamos planteando ahora. Los vehículos que no están en condiciones, no tienen seguro. Entonces, la verdad, no pueden obligar a los trabajadores a prestar servicio en esas condiciones. Vamos a hacer todos los actos administrativos que estamos llevando adelante, que he manifestado, carta de documento, para que responda a ver si es factible o no. Que cada uno juegue, porque después cada uno cuida su bolsillo y ninguno dice lo que tiene que decir. Que se haga responsable el propio intendente. Y también estamos repudiando, rechazando el expediente original. Nuestros abogados lo están elaborando en este momento. Bueno, para ser presentados en el mediodía de hoy también. Así estamos. No obstante, nosotros no vamos a resignar la lucha. Ya se lo adelanté a Mujica y al mismo Torre, con los que he tenido oportunidad de hablar. Nosotros, la municipalidad, puede intimidar a algún compañero que se sienta mal y vaya a trabajar. Bueno, va a ir el sindicato con los bombos y no va a trabajar ni el que estaba ni el que está. Digamos, siguen perjudicando la situación.